Suena simple, pero hazlo. Solo asegúrate de hacer el sueño. Esto funciona muy bien. Somos una familia de siete, por lo que cocinamos mucha comida. Me gusta andar en silla de ruedas con mi bebé recién nacido en Ikea. Bueno, la mayor parte del proceso fue definitivamente el diseño y la investigación. Hola, soy Jeff y esta es Ana y somos Sweet, Sweet Bus Life. Ven a hacer un recorrido por nuestro autobús. Bienvenido a la cocina. Así que aquí a mi izquierda tenemos nuestra unidad combinada de lavadora y secadora. Los ciclos toman más tiempo que una lavadora secadora estándar como la que puedes tener en tu casa. Le podemos poner ropa sucia y tarda como cinco horas y luego la ropa sale limpia. Por lo tanto, es realmente muy útil y, por lo general, la usamos por la noche. Ahora, debido a nuestro almacenamiento de agua limitado, generalmente solo la usamos si estamos conectados a un campamento con energía y agua de la costa. Así que realmente no la usamos si estamos desconectados de la red, pero, sí, nos funciona muy bien. El lavabo es de Ikea. Queríamos un fregadero realmente grande. Somos una gran familia. Tenemos muchos platos. Incluso hemos bañado a los niños en el lavabo. Encontramos este grifo en Amazon. Esto simplemente se retira y puedo tener un rociador o un flujo regular de agua. Sí, y luego nuestras encimeras de tabla de cortar que compramos en una tienda de artículos para el hogar. De hecho, construimos todas las bases de los gabinetes nosotros mismos. Hay madera contrachapada de 3 cuartos de pulgada. Son realmente firmes. Y luego construimos estas puertas con MDF de 3 cuartos de pulgada que luego se envuelve en fórmica. Entonces, cualquier cosa que les caiga encima, se limpian muy fácilmente. Sí, estos pestillos han resultado muy útiles para mantener las cosas, mantener todo asegurado en su lugar mientras conducimos para que no ocurran desastres. Y luego tenemos nuestra estufa de propano de 24 pulgadas. Funciona muy bien. Somos una familia de 7, por lo que cocinamos mucha comida y este es un tamaño realmente bueno para nosotros. Funciona con propano, pero no necesita mucho. Así que funciona muy bien. Tenemos nuestro almacenamiento misceláneo con cosas colgadas aquí arriba. Tenemos nuestro almacenamiento de ollas y sartenes aquí arriba de la estufa. Frente a la estufa tenemos nuestra nevera. Este es un refrigerador de 120 voltios. Así que es un gran consumidor de energía, pero parece funcionar bien. Realmente no ha sido un problema demasiado grande para nosotros. Así que nuestra construcción se completó en dos fases. Inicialmente construimos solo el nivel principal y nuestra puerta todavía estaba ubicada en el frente, pero salimos a la carretera después de completar eso. Y durante unos dos o tres años manejamos y nos pusimos a pensar en cosas que podríamos haber hecho de manera diferente o deberíamos haber hecho de manera diferente o desearíamos haberlo hecho de manera diferente. Entonces, cuando estacionamos para nuestra fase 2 de nuestro proyecto, eso nos dio la oportunidad de afinar realmente algunas de esas cosas. Y entonces, estas puertas de gabinete son en realidad un producto de la fase 2 de nuestro proyecto. Teníamos como gabinetes con puertas estilo shaker antes. Son muy agradables, pero simplemente no funcionaron bien para nosotros. Acumulaban suciedad y esas cosas a lo largo de los bordes inferiores y eran difíciles de mantener limpios. Así que queríamos una puerta de gabinete de losa y estos encajaron perfectamente. Otro producto de la fase 2 son estas puertas de gabinete. Originalmente no tenían puertas. Eran solo caras abiertas y teníamos todos nuestros libros almacenados aquí, pero construimos un nuevo almacenamiento de libros y eso nos permitió moverlos y colocar estas puertas para tener más espacio de almacenamiento en la despensa para la cocina. Una de las cosas más grandes en la fase 2 del proyecto fue mover la puerta de entrada hasta aquí. En realidad, la lavadora, la unidad de lavadora y secadora, este gabinete y esta encimera solían vivir aquí. Entonces, en este proyecto, sacamos todo esto, lo metimos aquí, cortamos todo esto y, sí, bajamos la puerta hasta aquí. Entonces, cuando pusimos nuestra puerta de entrada en esta área, construimos esta media pared aquí y dentro de esta media pared nuestro sistema de distribución de agua y nuestros filtros de agua y todo el material para mover el agua por toda la casa. Llegó a donde está dentro del espacio que se mantiene caliente para nosotros, así que no tenemos que preocuparnos de que se congele en el invierno y cosas así, y también está dentro de una media pared, por lo que habría sido un espacio desperdiciado de lo contrario. De este lado está el área de mi oficina. Trabajo como diseñador de software remoto y, por lo tanto, tener un espacio agradable donde puedo trabajar sin distracciones y manejar videollamadas y cosas así fue realmente importante. Así que construimos este escritorio plegable en el área de salida de emergencia. También era importante para nosotros mantener la salida de emergencia. Entonces, el escritorio está en hardware desmontable, por lo que podemos presionar algunos botones y se pliega hacia abajo y aún podemos acceder a la salida de emergencia en caso de que lo necesitemos. También en este espacio tenemos nuestro router Starlink. El sistema Starlink nos proporciona Internet en cualquier lugar donde tengamos una vista clara del cielo. Tenemos nuestro panel de interruptores de alto voltaje. Aquí tenemos nuestro panel de fusibles de bajo voltaje o panel interior de fusibles de bajo voltaje. Tenemos un par de medidores de potencia. También tenemos nuestro control remoto y pantalla para nuestro sistema de energía EcoFlow Delta Pro. Y, sí, extintores de incendios y detectores de monóxido de carbono. Detector de humo. Soy originario de Kansas. Cuando éramos niños, viajábamos un poco. Hicimos algunos viajes aquí y allá y mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí en viajes por carretera que eran realmente geniales. Me encantaba eso y eso era algo que queríamos transmitir a nuestros hijos. Y, sí, y soy de California, así que tenemos todo ese delicioso desierto. Soy de Bakersfield. Entonces, con mi familia íbamos a la playa para escapar del clima desértico. Y, fue, fue un recuerdo maravilloso. Era como algo a lo que realmente me, realmente me aferré. Y entonces supe que queríamos algo así con nuestros hijos, con esas experiencias y mente, realmente queríamos incorporar eso, incorporar eso con nuestros hijos. Y eso es, supongo que me encanta viajar. Sí, como esos recuerdos. Así que compramos el autobús en octubre de 2017, tres semanas después de tener a nuestro hijo. Sí, después de nuestro cuarto hijo. Así que es muy nuevo. Su, compramos el autobús. De hecho, volé. Vivíamos en Texas en ese momento y volé a Chicago a un concesionario de autobuses. Lo compré y lo conduje a casa. Me monté en el autobús aunque nunca había conducido nada más grande que un camión ujole. Inmediatamente salí a la carretera y lo trajimos a casa. Lo estacioné en la cerca del patio trasero de nuestra casa e inmediatamente comenzamos a desarmarlo. Así que, originalmente pagamos 4 mil dólares por el autobús y luego invertimos alrededor de 31 mil en nuestra fase inicial y eso se extendió durante unos dos años hasta que lo completamos. Entonces eso llevó nuestro total a 35 mil y luego, cuando estacionamos unos años más tarde para agregar la fase 2, terminó costando alrededor de 15 mil dólares más, lo que lleva nuestro total a alrededor de 50 miles de dólares. Y, sí, trabajo a tiempo completo como diseñador de software remoto. Y eso solo nos permite. En la industria del software el trabajo remoto es muy popular y... Los horarios suelen ser muy flexibles y eso hace que sea muy fácil para nosotros poder, ya sabes, acabar con mi trabajo más temprano en el día e ir de excursión o lo que sea por las noches o lo que sea que necesitemos hacer. Simplemente nos ayuda a que las industrias sean realmente flexibles para nuestro tipo de estilo de vida. Solo educo a los niños en casa y me aseguro de que nadie salte del techo o decida construir una casa en el árbol en el jardín de otra persona. Este es Jack. Es nuestro gran Pirineo. Es nuestro perro original de la vida en el autobús. De hecho, lo tuvimos durante un par de años antes de comprar el autobús. Así que ha pasado por todo el proyecto de construcción y vive a bordo y este es su lugar la mayor parte del tiempo. Especialmente cuando conducimos, él viene aquí. Si escucha que el motor arranca, no importa dónde esté, correrá hasta aquí y aquí es donde lo encontrarás. Así que tenemos todos nuestros sofás aquí. Todos estos cojines del sofá se abren y nuestros cinturones de seguridad están montados detrás. Eso es lo mismo para ambos lados. Tenemos cinturones de seguridad en todos estos asientos para que todos estén seguros cuando vamos por la carretera. Estos brazos del sofá se pliegan para guardarlos y luego hay una pata de la mesa que se pliega desde aquí a cada lado. Y la parte trasera del sofá que está detrás de estos cojines puede sacarse y se adherirá a las patas de la mesa. Y luego tenemos una bonita mesa de comedor o mesa de manualidades o lo que sea encima del sofá. De este lado tenemos nuestra biblioteca y luego a mi derecha tenemos uno de nuestros sistemas de control de clima mini split. Esto proporciona calor y enfriamiento para la mitad delantera de la casa. Lo hace muy, muy bien. Funciona con nuestra energía solar. Está funcionando con energía solar en este momento y funciona muy bien. Excepto cuando estás estacionado en una pendiente cuesta abajo como lo estamos actualmente y nuestra condensación gotea. Entonces, todos los cojines de nuestro sofá se levantan y hay puertas que se abren para proporcionar almacenamiento debajo de esta y también de esta sección frontal. De hecho, hay una abertura aquí para que se estacione nuestro robot trapeador y su base de carga se encuentra debajo, por lo que es agradable y no estorba cuando se está cargando. Por lo tanto, conducir cualquier vehículo grande puede ser un desafío, especialmente cuando se agrega a la parte superior de un vehículo grande para hacerlo aún más grande. Desde el principio estábamos condicionados a observar, ya sabes, señales de puente para restricciones de altura y peso y cosas así. También utilizamos una aplicación GPS específica para vehículos recreativos que admite todos nuestros. Nuestro peso, altura y longitud, y planificará nuestras rutas en consecuencia y eso nunca nos causará ningún problema. Nunca, nunca hemos tenido situaciones difíciles ni nada, así que definitivamente nos quita mucho estrés. Ya sabes, preocuparnos por dónde podemos ir y por dónde no deberíamos ir. Sí, obviamente, el parabrisas muy grande, la vista muy grande en todos los sentidos, por lo que en realidad hace todo muy fácil, fácil de ver. Y luego sacamos todas las cosas que estaban en el área del conductor del autobús, que eran específicas del autobús escolar, todo un montón de sistemas e interruptores y cosas que obviamente no usamos. Y así, una vez que nos deshicimos de mucho de eso, eso nos permitió recortar mucho y eso hizo que nuestra área de conducción fuera realmente compacta. Y eso nuevamente le brinda un campo de visión aún mejor. Sí, hicimos el tablero y el área del conductor en la fase 2. Eso significó que tuve unos dos o tres años conduciendo por la carretera para pensar exactamente cómo quería que fuera ese tablero. Y creo que no haría nada diferente. Creo que es exactamente lo que queríamos. Entonces, cuando nos mudamos al autobús por primera vez, en realidad solo teníamos cuatro hijos en ese momento y el más pequeño era un bebé y todavía dormía en la cama con nosotros. Así que construimos estas tres literas aquí en el pasillo para los otros tres niños. La expansión era algo que teníamos que tener en cuenta porque sabíamos que nuestros hijos estaban creciendo y también tuvimos otro hijo mientras viajábamos. Entonces, teníamos algunos planes para extender estas literas y un par de cosas diferentes que podíamos hacer, pero nunca nos convencieron. Y así, juntamos nuestras ideas y finalmente decidimos agregar la parte superior. Y de ahí es de donde vino esta área superior, de donde vino la idea. Y ahora tenemos dos dormitorios arriba con una sala de juegos y luego tenemos tres literas. Así que todos nuestros niños tienen su propio espacio privado que no debería quedarles pequeño por mucho tiempo. Entonces, la que más pensamos, aunque la mayor parte del proceso fue definitivamente la fase de diseño e investigación, dedicamos mucho tiempo a determinar exactamente qué íbamos a hacer porque sabíamos que al final del día, estábamos agregando peso encima, estábamos agregando tamaño y había muchas cosas que teníamos que tener en cuenta y requerían una consideración especial. Dibujamos todo en modelos 3D para tener una idea de cómo se vería. Y eso es lo que tenemos. Tengo archivos modelo que tienen boceto tras boceto tras boceto de diferentes iteraciones hasta que llegamos exactamente a lo que queríamos, que es lo que tenemos ahora. Pero en última instancia, cuando construimos la sección superior, estábamos muy, muy obsesionados con mantenerla lo más ligera posible, pero aún así tenía que ser lo más fuerte posible. Eso dictó cómo la construimos, incluso cómo la dispusimos, y luego qué materiales elegimos y ese tipo de cosas. Quedamos embarazados de nuestra hija en 2019. Sí, entonces, quedamos embarazados de ella y nos quedamos quietos, las cosas no estaban terminadas aquí adentro. Todavía había algunos proyectos más grandes que debían hacerse, pero teníamos lo básico y sabíamos que se estaba acercando la fecha del parto. De hecho, la dimos a luz intencionalmente en el autobús. No fue un accidente. Estábamos a cinco minutos del hospital más cercano y todo salió muy bien. Tuvimos a una enfermera. Lista y esperando en caso de que necesitáramos ayuda. También teníamos una partera lista y esperándonos en caso de que necesitáramos ayuda y también por teléfono y estaban llegando las oleadas y yo estaba como, estas son las grandes ligas, como, se está acercando, y él dijo, está bien, bueno, busquemos un lugar agradable, porque estaba justo al lado de la carretera. Queríamos asegurarnos de tener agua de la costa, energía de la costa, todo preparado. No queríamos ningún error, así que simplemente me senté básicamente aquí y me puse a tararear mientras conducíamos por la carretera. ¿Cuántas horas nos? ¿Tal vez dos horas? Sí, sí, probablemente dos horas. Hasta que encontramos un buen campamento en Wisconsin. Y entonces fue solo una cuestión de, ya sabes, ya teníamos nuestro equipo y todo listo. Pero, sacar todo, preparar todo. También tuvimos a todos nuestros hijos anteriores en casa, así que no era necesariamente algo nuevo para nosotros. El simple hecho de estar en un espacio más pequeño y estar en la carretera fue definitivamente una parte nueva. Mi preocupación era que estábamos tan lejos de nuestra partera que usamos para los otros nacimientos, pero afortunadamente encontramos a otras personas que eran como, locales, que podrían estar allí en un instante, o podemos estar en el hospital en un instante y así que sí, teníamos todo listo y, luego, de repente, estoy como, oh, es ahora mismo, aquí en el piso, va a suceder ahora mismo. Mi hija la atrapó, de hecho. Estaba a punto de irse a la cama como, me voy a acostar, sabes, era muy tarde en la noche y ella se iba a acostar. Le dije que no, no te vayas y la quieres atrapar, como, está sucediendo, y ella dijo, está bien. Así que, mi hija mayor, que ahora tiene 11 años, salió y la atrapó y todos nos quedamos atónitos allí por un tiempo, como, no nos acostamos hasta las 6 de la mañana porque todos estábamos sentados pensando que eso acababa de suceder. Fue así de simple y pasó todos sus puntajes de Apgar y se prendió de inmediato, y todo estuvo totalmente bien y, sí, y luego, como dos días después, estábamos viajando otra vez, fuimos a Ikea en realidad. Me gustaba andar en silla de ruedas con mi bebé recién nacida. Sí, como, nuestro autobús estaba estacionado en el garaje de Ikea y todo. Sí, así que, así fue como sucedió. Así que, bienvenido al baño. Usamos el inodoro de compostaje de Nature's Head. Tenemos los números 1 conectados a nuestro tanque de aguas residuales. Somos 7 usándolo, por lo que normalmente tenemos 2 vacíos. El número 2 es aproximadamente una vez a la semana. Solo dependiendo de lo que esté pasando, a veces tal vez hagamos que se alargue más. Tenemos este conjunto de lavabo y armario de Ikea. Ese es un tamaño muy, muy bueno para este tipo de cosas porque es muy poco profundo, por lo que no ocupa mucho espacio en la habitación. Aquí arriba tenemos el espejo. De autobús original. No es un espejo retrovisor, pero el conductor podría usarlo para ver a los niños. Nos aferramos a esto y tratamos de averiguar qué queríamos hacer con él y cuándo estábamos construyendo nuestro baño. Como una especie de broma, lo pusimos y dijimos, espera, eso no podría ser más perfecto. Tiene la altura justa y es como un ancho muy agradable y simplemente agrega un toque muy agradable tener esta pieza de autobús original aquí. Luego frente a mí tenemos nuestra ducha. Nuestra ducha de azulejos de cerámica que tiene un techo de aproximadamente 9 pies. Mido 6 pies 3. No quiero agacharme en la ducha y tampoco me gusta un cabezal de ducha que apunta así. Quería que cayera directamente hacia abajo, así que lo construimos alto desde el principio. Muy bien, este es nuestro dormitorio principal. Esta es una cama tamaño King. Esta cama en realidad se abre en sus bisagras y tiene pistones gas para sostenerla y hay más espacio de almacenamiento debajo. Este es un autobús con motor trasero, por lo que el compartimiento del motor está aquí atrás y en realidad está debajo de la mitad de esta cama. También tenemos nuestra caja de arena automática para gatos justo aquí debajo de la cama. Entonces, hay como una abertura, un túnel que se abre hacia un lado de donde puede entrar y regresar para hacer sus necesidades sin que su instalación ocupe espacio. Así que tengo mi guitarra colgada en la pared aquí y luego en este lado y en el techo tenemos este registro activo, estas rejillas de ventilación activas. Cuando agregamos la sección superior, en la entrada para eso está nuestro otro. Nuestro segundo sistema de control de clima mini split. Funciona muy bien, pero el aire tiene dificultades para abrirse camino por el pasillo hasta aquí. Entonces agregamos este sistema de conductos que viene de aquí, tira el aire a través del piso de la sección superior, baja por un conducto y luego sale aquí. Y funciona muy, muy bien porque sin eso, el aire no podría regresar. Así que esta es nuestra bahía de energía eléctrica. Este es nuestro EcoFlow Delta Pro. Esta es una unidad todo en uno que tiene nuestras baterías solares, nuestro controlador de carga y nuestro inversor. Toda la administración de energía. Todo sucede aquí mismo, nuestros cables solares entran a través de esta caja. Así que tenemos el interruptor de corte aquí y eso simplemente se conecta a la parte posterior del flujo ecológico aquí. Nuestra casa en realidad se conecta a través de este cable de 30 amperios al flujo ecológico aquí. Estos son ampliables hasta 10.8 kilovatios hora. Esta unidad tiene una capacidad de batería de 3.6 kilovatios hora. Tenemos este interruptor de transferencia manual instalado. Esto nos permite, si quisiéramos conectarnos a una fuente de alimentación de 50 amperios, puedo alternar esto y hacer funcionar todo en la casa con 50 amperios. En retrospectiva, no habría instalado esto. Este fue un gran esfuerzo extra que no necesitamos. Es inútil, pero, sí, si estás construyendo un autobús o una furgoneta, te recomiendo encarecidamente que investigues el flujo ecológico porque definitivamente hace que las cosas sean muy, muy fáciles. Así que remolcamos nuestro jeep detrás de nuestro autobús. Este es nuestro vehículo diario. Si estamos estacionados en algún lugar, tenemos que ir a la ciudad o algo así. Tenemos esto. Intentamos durante unos meses viajar sin una grúa y simplemente no funcionó. No funcionó. Nuestro autobús es demasiado grande para llegar a muchos lugares como parques estatales, parques nacionales y cosas por el estilo. Muchas veces somos demasiado grandes para entrar allí, así que mantenemos nuestro jeep para ese tipo de aventuras. Y luego también vamos por algunos senderos fuera de la carretera y cosas así para las que definitivamente no tienes por qué tomar un autobús. Así que es una parte muy importante de nuestra aventura. Ya estábamos educando a nuestros hijos en casa y definitivamente estamos basados en el plan de estudios y nos encanta viajar, lo que hizo que fuera muy fácil simplemente recoger las cosas e irnos. Y luego se transformó en esto. Una vez que nos subimos al autobús y nos transformamos a la desescolarización y realmente nos enfocamos en las pasiones y el aprendizaje de lo básico y de sus intereses, nos dejan boquiabiertos todos los días. A alguien se le ocurre algo, algún término de ingeniería y tengo que buscarlo. Esperar. Llevamos el autobús a casa a nuestro patio trasero y solo teníamos tres en ese momento y estaban extasiados. Estaban encantados. Pensé que era tan genial que nunca antes habían viajado en un autobús porque, como dije, eran educados en casa, así que nos ayudaron a quitar los asientos y levantar las paredes y poner el subsuelo y cosas así. Fueron muy integrales en todo el proceso. Estaban tan emocionados porque les decíamos como, sé que es. Sé que se necesita mucha paciencia y sé que no entienden todo, pero un día vamos a tener un baño aquí y estaban como, ¿qué? Aquí, ¿cómo? Entonces cuando tuvimos el baño fue como si simplemente se maravillaran. E incluso como, hasta el día de hoy, los lugares a los que vamos, las personas que vemos y los diferentes estilos de casas de las personas piensan que es realmente genial. A menudo, la gente me pregunta cuál es el consejo que le daría a alguien que esté considerando construir un autobús o emprender esta vida, y es la misma respuesta cada vez, sin importar a qué te dirijas. Ya sea que estés construyendo una furgoneta o autobús, si quieres ir a una tienda de campaña, acampar más, lo que sea, cualquiera que sea el sueño que tienes en mente, esa cosa que siempre está ahí, de la que simplemente no puedes alejarte. Suena simple, pero hazlo. Solo asegúrate de cumplir tu sueño. No dejes que nada se interponga en el camino. Sí, va a ser difícil. Va a ser extremadamente difícil, pero puedes superarlos. Eres lo suficientemente fuerte, tienes ese sueño por una razón. Y entonces solo cumple el sueño, solo empuja y ve a través de él y valdrá la pena. Muchas gracias por visitar nuestra casa. Si te inspiramos hoy, asegúrate de visitarnos en YouTube e Instagram en Sweet Sweet Bus Life. ¡Suscríbete al canal!